Hola muy buenas a todos que tal estáis hoy os traigo un vídeo bueno especial no pero hablando de jugadores que que me han parecido muy 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 buenos que me han sorprendido gratamente en el terreno de juego porque si los miras por encima pues tampoco pues no dicen demasiado osea si por ejemplo pasas la primera hoja de cada uno pues dices bueno ahí están no que más da pero no son jugadores que rinden muy muy bien por encima de lo que se espera en el campo y bueno los tengo aquí ordenaditos vamos a empezar por el portero Fabiano que la verdad es que cuando lo tuve no esperaba grandes cosas me llegaba el dinero para fichar lo fiche y resulta que luego es un gran gran portero y además lo puedes utilizar en la mayoría de partidos en una regularidad de 5 está bastante bien Mangalá defensa rápido con buen estado físico así que perfecto Robert G este es un fuera de serie una valoración de 70 puede jugar de medio centro defensivo y yo que se te hace te hace una defensa es increíble osea es buenísimo muy técnico bueno me encanta el lateral lo pones y sube también Otamendi este es otro que tal otro que juega y defiende que es un crack todo 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 C todo puntuación de C osea no se capacidad de reacción 86 que es lo que más destaca en él la verdad tiene una reacción y bueno ya para el medio centro a mí me encantó Sánchez no lo había probado no lo conocía tuve que elegirlo lo elegí y es increíble osea está donde tiene que estar ayuda donde tiene que ayudar y corto lo que tiene que cortar no se me encanta y luego tengo dos jugadores como son Berami y Vlad Chikovsky que son super polivalentes osea juegan en mogollón de posiciones tengo que decir que yo los he utilizado sobre todo en el medio centro y en el lateral derecho aunque Berami también juega en lateral izquierdo y ningún problema son unos máquinas Berami y Vlad Chikovsky a mí me encantan luego Douglas Costa que es un poquito tapado porque se pierde muchos partidos y bueno no luce todo lo que tiene que lucir pero yo las veces que lo he utilizado por ahí está en mis vídeos siempre ha tenido detalle de calidad exquisito a la hora de tirar no se posicionarse a la hora de pasar es muy bueno luego Laviat que es... buah, esto es una máquina, tiene un pase estupendo, mucha técnica, es rápido un montón de características y yo... a mí me parece una pasada la verdad es que cualquiera de estos jugadores en Liga Master Offline destroza el juego, bueno Alexandrine, jugador rápido, me ha sorprendido muchísimo porque también es un poquito el estilo de Robert G que es una media muy baja pero aparte de que es rápido, digamos, es que es un juego rápido no, tiene muy buena técnica, buena precisión de tiro, puedes marcar bastante con este tipo y además cañonero como podéis ver bueno, la mela yo la verdad es que ni lo conocía y por los comentarios que me hizo la gente o sea, lo conocían fuera del terreno de juego pero no sabían que era así en el PES, no lo habían probado y la verdad es que es increíble, técnico y rápido, o sea, qué más quieres, qué más puedes pedir fíjate ahí, velocidad regate 88, es que es una pasada de jugador, no sé cómo tiene 79 de media también hay que decir que de interior le sube 80 y pico, igual que Insigne Insigne es otro de estos jugadores que igual te saca balón parado muy bien el balón es muy rápido, te regatea, te destroza, vamos, destroza a quien sea luego de Fue es un asesino de área, o sea, este es un killer es un máquina, yo he metido una cantidad ingente de goles con este tipo capacidad de reacción 90, se va de todo, buena potencia y luego Nian, que dices tú, que no, Nian es un fuera de serie este tipo, si la proyección fuera del juego sigue, en el siguiente PES tiene que ser una pieza clave en mi esquema, la verdad es que aguanta, corre, tira, a mí me encanta en fin, yo creo que no me dejo ningún jugador pero si es así, pues ya lo comentaré más adelante la verdad es que, como os digo, estos jugadores podían podían formar parte de mi equipo actual y rendirían dentro del conjunto estupendamente, sin ningún problema la verdad es que tampoco descarto hacer un equipo de estos así como lo veis y jugar amistosos con los suscriptores que quieran porque me molaría probar todos estos jugadores juntos en una misma alineación sería una pasada, la verdad en fin yo creo que con esto ya lo dejamos claro que son los que me gustan a mí y nada, un saludo que paséis buen fin de semana y nos vemos en el siguiente gameplay hasta luego